Saludos, buenas, bendiciones, mis historianos del mundo. Ustedes saben, como siempre, yo llevándole las noticias espirituales de cada cungane. Señores, estamos a dos kilómetros del aeropuerto de Punta Cana, donde estaremos entrevistando en un área pop y celeta de la Copa Americana del Este del País, Bávaro. Iremos a entrevistar al Ungan Yang, el brujo de Bávaro, como lo tenemos podado aquí. Ustedes saben, nosotros vamos a conocer un poco de esa historia, de ese caballo espiritual, de este servidor espiritual, de nuestra brujería, tradicionalmente, trabajos espirituales. Recuerden que nosotros siempre le decimos a ustedes que el objetivo de nosotros no es simplemente de que ustedes trabajen con cada un gane, sino que ustedes conozcan la historia de nuestro país, de que nosotros formamos parte de aquí de una religión bonita que se llama la religión bodu. La Santería. Vamos a conocer un poco. Vamos allá. Saludos, buenas bendiciones a todos, mis historianos. Señores, estamos aquí en Bávaro. Específicamente estaremos en el barrio Fiusa, donde estaremos entrevistando a nuestro hermano Yang. Yang, el Ungan de los Popis, como lo dicen. El Ungan de los Popis. Señores, estamos aquí donde lo vamos a estar entrevistando, en el barrio Fiusa. Todo el mundo sabe, el que viene a Bávaro y el que ha vivido en Bávaro, sabe que Fiusa forma parte. Fiusa viene siendo la parte trabajadora de mayoría de las personas que trabajan en la hotelería, en las villas y etcétera. Aquí es donde las personas hacen su casa. Hacen su casa para trabajar. Entonces ahí es que se erradicó el brujo Yang, donde él va a estar explicándonos la historia de él. Nos va a estar diciendo todo lo que tiene a ver con él, cómo él llegó aquí en Bávaro y etcétera. Recuerden bien, como siempre le digo y no me voy a cansar de decirle, señores, no estamos entrevistando a la gente con el simple hecho de que usted trabaje. Nosotros estamos entrevistando para que usted conozca nuestra historia, para que usted sea parte de nuestra religión, para que usted sepa cómo que funciona esto aquí. Ya ustedes saben, estamos en el barrio Fiusa. Vamos allá. Señores, estamos en Fiusa, mírenlo ahí, como le decía, mírenlo, barrio Fiusa, mírenlo ahí. Bienvenido a Fiusa, el corazón de Bávaro. Ya ustedes saben, estamos en el corazón de Bávaro, en el barrio Fiusa. Saludito a mi hermanita Johanna, que tiene muchos años y vive aquí. Tiene muchos años viviendo aquí. Y yo también un tiempo de mi vida viví aquí también. Le debo mucho a este pueblo. Y nada, como le dije, vamos allá. Le voy a dar un tour. El video va a ser un poquito largo, pero porque quiero que ustedes se familiaricen con el lugar de aquí. Vamos allá. Estamos aquí en Fiusa. Recuerden bien, Bávaro, Fiusa. Señores, todo aquí es bien movimentado. aquí hay un que un meneo que es todo bávaro nunca duerme recuerda estamos en el corazón de bávaro señores sin sin fiusa bávaro no sería bávaro porque aquí es que trabajan aquí que viven la mayoría de los trabajadores de esta bella ciudad señores estamos ya entramos a fiusa esta es la calle principal de fiusa mirenlo aquí estamos en fiusa en el corazón de bávaro donde vamos a entrevistar a lunga yang al brujo yang de fiusa bávaro ustedes saben que aquí viene mucha gente de aquí lo que viven en inmigrantes inmigrantes de la misma república americana donde vienen muchas personas a trabajar mujeres a buscárselas haz una vida por una vida no la criticó porque ustedes saben que muchas veces las condiciones de vida te lleva a ese tipo de reacciones aquí también hay muchos nacionales haitianos venezolanos de todas las naciones te va a encontrar aquí señor en este en este fiusa por eso le voy a dejar un poco el vídeo para que ustedes se familiaricen y conozcan un poco de lo que esta ciudad fácilmente aquí tú encuentras gente que te dice que está allá afuera y está metido aquí porque aquí es un escondite perfecto bueno vamos a cortarlo para no hacerlo tan adagro ya ustedes saben volvemos en breve ya estamos llegando del brujo yang miren aquí aquí hay una comunidad terrible de haitianos he escuchado muchas personas quejadas en las redes pero miren miren para que ustedes vean yo no lo critico a cada quien como se busca la vida porque ustedes saben que el mundo está difícil yo creo que si todas las personas tratamos de hacer la cosa bien cada quien tiene oportunidad a ver que dice aquí ya ustedes saben señores estamos llegando donde el brujo yang miren miren las condiciones esto aquí en fiusa en bávaro para que ustedes no se confundan pero como dijimos en los minutos anteriores él es el brujo de los popis parece que viene mucha gente de clase alta donde él y nosotros reiteramos no importa el lugar donde tú vivas es sino a quien tú te conectes con quien tú trabajas y con quien tú estés ya ustedes saben estamos llegando donde el brujo yang, 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 yang vamos allá ah por cierto el brujo yang tiene es muy famoso muy amigo viene mucha persona famosa aquí a trabajar donde él llámese topopoy creo que a los foques también y un sinnúmero de gente importante y famosa de esta república dominicana acabamos de llegar donde el brujo yang según si el mapa no me engaña nosotros llegamos ya vamos allá saludo buenas bendiciones a todos migratoriano del mundo hoy como siempre hoy como siempre nosotros llevándole la buena nueva y dándole gracias primero a papito dios luego luego a todos los ángeles de luz por permitirnos un día más de vida hoy nos encontramos en los altos de fiusa señores estamos en los altos de fiusa en bávaro donde el brujo yang esta calle se llama los altos de fiusa mejor conocido la calle del brujo señores donde este hombre tiene aquí eh botánica la botánica inmaculada vamos a decir macule él lo puso en francés la botánica inmacule señores donde ustedes encuentran todo tipo de artículos religiosos y más luego esto aquí también es de él donde él no está replicando qué tipo de servicio él da aquí en esas casas que ustedes ven allí y aquí el altar y como siempre nosotros eh lo hacemos que ustedes se familiaricen con el lugar vamos allá que sea el un gang yang que nos avise y nos diga realmente cómo que funciona todo bendiciones vamos allá señores miren aquí miren ya desde que ustedes ven los cuadros ya más o menos ya ustedes saben miren aquí eh como que funciona esto miren ahí vamos allá miren aquí la madre se están donde él nos va explicando cada punto cada significado de todo esto que él tiene aquí señores miren aquí miren aquí miren aquí aquí parece creo que este bosú bosito bosú de con bosú toa con vamos allá estamos familiarizándonos con el lugar para que ustedes puedan salud hermano cómo está todo bien ok vamos para el brujo yang estamos en el la cu wuzo el maestro señores miren aquí algo un templo muy bien organizado muy bien organizado muy bien hecho bien bonito y nada que sea él que nos dé un chequerao y nos explique de de todo esto que él tiene aquí miren punto de sin v eh una cosa bien vamos allá saludo hermano saludo espérate bendiciones cómo te sientes espérate dime hermano ah ok 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 no hay problema señores ustedes saben reglas son reglas él tiene su cosa y parece que qué pasó ahí hermano la eh el espíritu le dijo que no saliera si si el muerto de acá no quiere salir por la calma ok 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 eso hay que respetarlo hermano cómo te sientes todo bien todo bien gracias a dios y tú cómo te sientes con gracias a la misericordia gracias a la misericordia eh ok primeramente quiero darte las gracias por la oportunidad yang porque yo sé que tú eres un hombre bien ocupado que siempre tiene mucho trabajo y por tu CDMT pequeño espacio para yo poder entrevistarte yang una pregunta donde tú nace hermano yo nací en Haití en un lugar que se llama Jeremy 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 ajá ese lugar yo nací en Haití tu vas a ver eh donde yo nací en Jeremy es el nombre de la que se llama Ozo 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 ok la Q Ozo si o sea ese ese vamos a decir eso como una ciudad que se llama Ozo ah si en la ciudad yo tu salgo y trabaja con una Ozo que se llama Imaquile Imaquile eh la santa inmaculada verdad si yo trabaja con ese por eso el nombre de la botánica de la botánica porque ahí mismo en Ozo en mi pueblo ok tú naciste en Ozo en Jeremy y a que tú te dedicabas allá hermano que tú hacías allá no yo tengo tengo 40 años yo tengo 28 años trabajando en Jeremy yo nací con esto porque yo viví de de mi padre de mi madre toda esa gente que trabaja en eso ajá o sea que pero antes de tú asumir este compromiso espiritual que tipo de trabajo si tú estudiaste tú estudiaste en Haití si yo estudié yo le estudié a mis hijos y trabaja eso de de niño que estudiaste allá en Haití en la escuela en la escuela ah ok no tú no llegaste a asumir una profesión no en la escuela ok y antes de tú ser brujo allá un ejemplo que tú hacías que tipo de trabajo no llegaste a ser carpintero o algo como algunos brujos que hacen un tipo de trabajo diferente antes de asumir el compromiso espiritual ahí en Haití yo trabajaba con un tío mío y a su fe en un camión yo tenía al lado de él yo tenía como nueve diez años con nueve de años ya tú era chufer yo estaba trabajando al lado de él y que qué tipo de materiales ustedes cargaban descargaban cemento bro alena yo estaba manejando yo estaba ahí al lado de él ok 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 qué bien y llegaste a manejar también con él sí ok y luego de ahí qué otro tipo de trabajo tú llegaste a hacer ahí trabajando en el agencia lo misterio ok lo misterio entonces a qué edad tú empiezas a trabajar lo misterio a los doce años a los doce años allí en Haití cómo fue tu primer encuentro cómo fue que tú decís qué te llevó a hacer ese tipo de trabajo mi mamá mi mamá mi mamá trabajaba porque siempre cuando ella está trabajando es yo que trabajaba con ella porque mi mamá tenía nada más yo solo es yo que trabajaba con mi mamá ajá ahí yo con ella me llega me llega todo el interés ahí empezó a trabajar ok pero pero cómo pero cómo fue que pasaron de tu mamá a ti porque tú sabes que para llegar donde a ti es un poco difícil porque tú eres un niño doce años de chiquito y cuál fue el primer misterio que te subió a la cabeza tiyan tiyan sí ok por eso que te llama yan sí ok y cómo cómo fue esa experiencia qué 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 se siente yo estaba niño porque así cuando llegué al tiyan yo estaba tirando el suelo dando vueltas el suelo la gente me llega ajá ajá ya cómo cómo cuál fue tu primer trabajo qué fue lo que tú hiciste a lo primero para tú para tú ser brujo porque tú sabes que con doce años iban gente a tu casa ya a trabajar atrás de ti sí iban mucha gente a trabajar donde mi mamá porque hay gente que iba a trabajar donde mi mamá mi mamá va a un cliente que llega donde ella ella no estaba ahí yo cojo el cliente yo trabajo con ese cliente a él me están llegando los clientes a mí o sea tú le dijiste a él ven que yo te voy a resolver así con doce años y qué y qué pasó con qué ser tú le llamaste si ya no ay mi madre y tu mamá no se enfadó cuando ella llegó no después cuando me llevan unos me ven a parar ahí mi mamá pregunta unos cuartos me lleva a 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 mi mamá se sorprendí y dice que dice ya dice no te vas a quedar y dice ahí mi mamá se queda con los cuartos y no te peleó ni nada no ya ya para adelante ya empezaba con ella estaba confiándose de ella ok y allí en haití en la cuoso cuáles son los trabajos que más las personas buscan allá allí en haití en ese tiempo cuando tú estabas allá el trabajo de la gente tú sabes siempre donde buscan no siempre donde buscan los sacrificios los números la suerte la mujer que se va o el hombre tú sabes ese trabajo más más buscado más buscado o sea en ese tiempo en esa edad que tú tenías ya la gente te buscaba para hacer trabajo en sacrificio yo no hacía sacrificio medio ese la gente ese lo que buscaba buscando más gente yo creo yo hacía lo suerte cuando se fue una mujer a un hombre ahí lo hagaba y cuando la gente se va a buscar trabajo y me buscaba ese más trabajo ya cuando yo tenía más tiempo más viejo ahí que se fuese buscando al lado de frente ok ahí la gente entonces empezaron a buscar ok entonces tú ya está trabajando allí en haití está haciendo los trabajos en qué momento tú decides venir aquí a la república americana un primo hermano mío y que se va a subir aquí conmigo aquí dónde fue el primer la ciudad que llegaron eh la capital no se le ocurrió a San Isidro ok tú llegaste a San Isidro fue la primera vez y cómo cómo fue el proceso qué fue lo que te pasó cómo cómo tú llegaste ahí cómo tú te plantaste qué fue lo que hiciste cuando llegué ahí yo no conocía a nadie llegué a una habitación una habitación trabajó un cuartico ahí tú sabes algo ocurre cuando tú trabajas tú haces un buen trabajo ahí la gente hablando solo me llegó un cliente llegando uno ahí empezó a llegar el nombre solo ok el primer trabajo que tú hiciste cómo fue cómo te llegó el primo tuyo o la gente llegó sola cómo fue el primo mío vivía por ahí él habló con la gente yo soy un grupo un primo de él que viene de haití ahí una gente llega yo hice un trabajo el trabajo se camina después la misma esa persona trae a otra gente y la misma esa persona trae a una gente ahí yo saqué el nombre llevo el nombre ok entonces ya tú te quedas un tiempo ¿qué tiempo te quedaste a trabajar en San Isidro? en San Isidro yo duré como 3 años 3 años trabajando sí después yo pasé a Puerto Plata ajá ¿cómo fue el proceso a Puerto Plata? en Puerto Plata yo estaba trabajando bien yo estaba trabajando ahí trabajando bien en San Isidro yo quise acoger aquí en Bábalo como en el 2012 en el 2012 yo fui acá donde yo estoy aquí yo tengo 7 años aquí o sea tú tú de repente tú te levantas un día y dices me voy para tal sitio y te vas así es así es así es yo veía que yo no sabía de de Bábalo yo me dormí yo toco no me interno eso oye porque siempre la gente escucha la gente habla de Higüey de la Virgen Altagracia ajá todo el mundo hablando yo nunca he ido a Virgen Altagracia yo coge todo lo mismo yo quise acoger para Higüey llegué el primer día yo llegué a un hotel después otro día fui a Virgen Altagracia 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 la bienvenida al pueblo ahí estoy sentado aquí donde estoy o sea si de repente llegaste aquí así así es y que hiciste dejaste dejaste el altar allá el altar yo lo quité yo quise acoger para acá yo lo quité coge pero pero y entonces y que pasa con esa clientela vamos a suponer de San Isidro y después de Puerto Plata que paso con ellos tu la vio esa clientela me estaba siguiendo acá donde quiera que tu te mueves ellos te buscan entonces y como fue el proceso para tu llegar aquí cuando yo llegué aquí hace un poco difícil tu sabes cuando tu llegas a un lugar tu no conocías a nadie porque cuando yo llegué a San Isidro yo tenía una gente de aquí en Bavar yo no conocía a nadie desea trabajar los clientes míos yo tengo a veces que llega uno a los clientes viejos si ahí el proceso es difícil ya cuando yo empecé a trabajar ya iba a coger hace el nombre hace el nombre viene a comprar este solar donde yo estoy ajá me pone el altar aquí estoy o sea tú trajiste desde por allá desde vamos a suponer de Puerto Plata tú trajiste dinero para comprar un solar como quieras tú andabas con tu dinero no aquí yo lo gané ah ok lo ganaste aquí cuando llegué aquí eh ok ok entonces y como la gente empezaron a llegar porque siete años atrás esto era virgen tanto que la calle donde tú vives tiene el nombre tuyo sí la calle del brujo todo el mundo conoce a todo el que yo le preguntaba ¿cómo se llama esto? ah no esto es lo alto de Fiusa la calle del brujo porque cuando llegué aquí ese es un monte monte no había casa no había nada el único primero que llegué aquí la mayor wow que llegué aquí no solo aquí es un monte entonces luego de ahí entonces ya te muda te muda para acá sí solo y como y como como llegan los clientes como como llegaron los clientes aquí a tu patio los clientes ya como te explico ya cuando tú haces un buen trabajo donde tú tú estás hay que llegar los clientes solo exacto la mayor nombre solo tú necesitas tienes razón ok ya tú estás ubicado aquí tú trabajas aquí ya todo el mundo te está buscando ya tú no sales de aquí ya te vas a quedar aquí sí entonces vamos a entrar un poco a la parte espiritual más profunda que cuáles son los tipos de trabajo que la gente busca aquí un ejemplo qué tipo de trabajo la gente puede encontrar aquí la gente busca la trabajo el dulce es malo también cuando tú dices malo nos referimos a sacrificio sí ok si una gente viene a para no especificar mucho si una gente viene a hacer un trabajo caliente para para quitar a alguien aquí lo encuentran también viene a hacer dulce también ok ok y tú no puedes explicar qué significa eso que está ahí señores miren aquí miren aquí esto o sea es una caja verdad sí qué significa eso maestro ahí adentro sí eso eso tiene algún algún significado eso en la religión ok 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 o sea que si la gente viene y tú invocas en esa caja va a encontrar lo que anda buscando y cuáles son los espíritus más comunes que la gente pueden encontrar aquí porque yo tengo dulce también yo tengo caliente cuáles cuáles son los dulces yo trabajo con el sillán el dulce también yo trabajo con fegay el dulce acú cuando tú hablas con el diablo comprado bosú bosú sí un ejemplo una persona que vaya a trabajar con fegay que dulce qué qué tiempo le dura para para poder conseguir lo que anda buscando esa persona pero trabajo y todos los trabajos los trabajos los trabajos ya si puedes coger los resultados de un día llegas hasta un veintiún día veintiún días sí de un día hasta veintiún días y con el diablo comprado es más rápido es más rápido y qué qué te llevó a cómo cómo fue el proceso de tu ir a buscar un cel comprado después cuando tú tienes todos los seres dulces dulces de tu casa qué qué fue lo que te motivó a hacer eso es lo que pasa yo trabajaba con un dulce tú sabes muchos clientes que anda con buscando cosas calientes ajá rápido y por eso me da a buscar ese cel a comprar ok y una pregunta cuando tú cuando una persona un hogar como tú va a ir a buscar un cel comprado cómo es el proceso para traerlo aquí a República Dominicana es difícil es difícil no todo el mundo que puede ir a comprar tú lo consigues tú lo traes hay mucha gente que puede ir a buscarla a comprarlo que no lo trae nada tampoco o sea lo pueden engañar sí aún siendo brujo claro que sí cómo va a ser sí entonces cuál cómo cómo tú te das cuenta que el cel vino contigo que cuál es el procedimiento para eso qué 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 te dan allí en haití él sabe dónde tú vas a llegar quién te lleva qué lugar tú vas ok en algún momento tú ha ido a buscar y tú sabes que tú no trajiste te engañaron un ejemplo no no y yo fui a buscar uno él viene acá cuando viene yo me asusté se fue para atrás porque cuando llegue porque yo loco entre esas bandas de mazana grande encima de esa caja yo no estaba pelando yo estaba aquí afuera cuando abrí la puerta aquí en serio y qué es lo que era se puede decir qué es lo que era una cuerda de mazana grande que yo no sabía por qué ahí tú vas a comprar algo yo no sabía qué yo voy a encontrar aquí adentro o sea que cuando tú vas a comprar el espíritu comprado un ejemplo o alquilado en haití no viene en tu mano no tú caminas en adelante te atraíste él llega solo a tu casa en serio y entonces y entonces que tú hiciste tuviste que volver a volver para atrás y cuando tú volviste qué fue lo que le dijiste al brujo hay veces yo asusté si volví para atrás va el diablo o sea que tú tú viste la baila de repente y que te habló sí cuando lo que yo eché para atrás ahí yo cerré la puerta y no entraste no yo no entré y amanecí con la puerta cerrada cuando yo llegué ya estaba no estaba aquí ahí me llamaron un momento qué pasó ahí quién te llamó el brujo allá sí se dio cuenta wow y entonces y entonces que tú hiciste volviste volviste y de ahí que te dio ahí me dio otra ahí trabajando ahora ese tú lo tienes aquí así es tranquilo pero otra otra culebra no 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 ok ya 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 señores la verdedura de ver como quiera sí la verdedura de ver hay mucha gente que ve el diablo y cuando estuve al frente tú viste el diablo verdad sí sí o sea y en uno de esos viajes tú has visto el diablo allí en Haití sí sí y cómo cómo es eso cómo es eso hermano si se puede hablar y lo llama lo llama lo llama te vas a donde tú lo llamas o sea pero en qué imagen viene de cualquier cosa que viene que viene tú te puedes ver un tigre tú puedes ver un león tú puedes ver un perro está hablando contigo o sea que puede venir en diferentes maneras el modo es para que tú no te asustes verdad y de la forma que tú lo ha visto en las veces que tú has ido a Haití de qué forma tú lo ha visto que un perro de todo tipo ok porque me dicen que lleguen mía y no juegan no es el lugar más yo mismo de por ahí cuando yo de por ahí yo camino así derecho porque es peligroso es peligroso me dicen que es bien peligrosa esa vaina por ahí sí donde yo salí a las 7 de la noche a las 8 ya todo el mundo que está ahí encueva su casa todavía ahora en este tiempo todavía yo salí en serio porque qué es lo que pasa ahí cuando pero porque la gente en serio o sea que que a las 7 de la noche todo el mundo tiene que estar acostado hueva del monte de Diosali no la capital del del campo de Ozo de Ozo de Ozo a las 7 de la noche todo el mundo tiene que estar acostado a las 7 de la noche a las 7 de la noche si un cesado cesado si un pasaje alecón con la janguera y por eso cuando tú dices de mi pueblo es que tú eres brujo los brujos no huevos cuando tú dices tú eres brujo este tal es verdadero porque allá cuando dices son brujos si tú no eres brujo te vivo o te mueres o sea que los mismos brujos te prueban así es que si tú dices que tú eres brujo vamos a ver si es verdad que eres brujo así es en mi pueblo es así y te han sondeado allá a ti mismo siempre en serio y qué tipo qué tipo de pruebas ellos te dan todos los tipos de pruebas al final después del tiempo ya ellos salen a los mismos ya dijeron ya no puedo con este el es brujo de verdad vamos a respetarlo cuando hace una riñón ellos hacen su mito y su riñón me llaman a su mito y su riñón todo lo hago ok qué bien qué bien otra pregunta yo que yo quiero que tú me hable de esos negocios que tú tienes aquí y otras y las casas que tú tienes las habitaciones que funcionan en toda esa casa que tú tienes esa casa hay mucha gente que viene a trabajar se queda aquí mismo no duerme aquí también hay mucha gente que no tiene donde para dormir se queda aquí viviendo ahí tú le das albergue gratis como dice ahí un ejemplo una gente viene vamos a suponer de la romana no tiene donde dormir tiene habitaciones disponible ahí tú para darle albergue gratis y la botánica si necesita comprar algo ya tú lo tienes bien te viene lo compras y mi vida wow está preparado está preparado ve acá ya una historia que tú no puedas contar de algo que tú digas los espíritus me salvaron de esa tú tienes una historia que tú no puedas contar de algo que te iba a pasar y los espíritus te libraron hay mucha cuenta no cuentan una cuenta por favor mucho 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 yo cuyo acuerdo en tu caso la fiesta a la fiesta de tu casa de abuso llegó un momento yo lo voy a hacer tiene una otra fiesta yo salí yo salí con el carro mismo el accidente ahí cuando ya yo vio que yo iba a entrar abajo una patana yo no sé cuándo yo sacas y guías y todo el mundo se queda ahí yo iba a morir en serio o sea tú vas a pasar un accidente y vas abajo una patana si y el guía se movió solo no más lejos ahora mismo tú sabes yo terminé hace una fiesta sí sí hace como una semana ajá hace la semana en tu caso una fiesta yo traí un puerco para gamblar ese puerco yo traía a gamblar alguien me dice algo yo estaba aquí yao guapo guapo me trae ese puerco estaba aquí yao cuando llega el puerco el puerco está ahí comiendo caminando allá abajo aquí el puerco se murió si se murió solo todo el mundo pidiendo gracias a mi escuela por mí la más tranquilla hoy tiene la el toro de bosú que está más agravo allá afuera un toro grande ese toro se suelta en la calle ese te puede decir el bábaro completo ese toro suelta nadie más de 200 gente atrás pero esto fue esta semana en la fiesta una semana sin la fiesta guau y entonces qué sucedió después fui entre aquí a hablar con bosú todo el mundo pidiendo gracias a mi escuela pidiendo gracias a mi escuela ahí la caja del toro se queda manso parece no va a pasar nada se tranquilizó increíble se me desbarató como tres carros ajeno ahí el toro en la calle en serio así es todo porque tú estaba encojonado y estaba haciendo la cosa con pique así es ay así es por eso cuando tú vas a hacer algo interior hay que hacer amor y cariño porque si tú estás tienes algo va a pasar algo hay que dejar aparte y vas a hacer las cosas del interior bien correctamente ven acá estamos en pandemia hiciste fiesta cómo fue eso tú sabes que tú estás en una zona muy vulnerable en cuanto a la policía cómo tú lograste hacer tu fiesta pero qué pasa tú sabes la fue el primero el ministerio adelante después los vecinos cuando nunca tienen ningún conflicto con los vecinos todo el vecino lo quiere todo el militar el militar todo el mundo te quiere la cosa se hace solo correctamente porque ya cuando tú tienes un lugar nadie te quiere tú no puedes hacerlo si tú en un lugar tú el mundo te quiere la cosa se hace correctamente amén yo vi en lo que yo venía en el camino estaba hablando con unos cuantos vecinos y los vecinos me hablaron muy bien de ti me dijeron él cada cierto tiempo nos ayuda nos ayuda con útiles o colares en diciembre parece que también tú le das algo a ellos si ellos ellos venían diciéndome en el camino yo me paré una me dijo ay oye oye es un ángel de dios que trajo aquí al barrio ese hombre siempre cada vez que nosotros necesitamos él nos ayuda eso tiene a ver con algo de misterio o que yo tengo misterio en mi en mi familiar me gusta regalar uno de mis misterios de trabajo pues incluso cuando yo hace fiesta si yo maté dos torios uno para cocinar uno para repartir regalar vecinos ahora mismo esta fiesta yo maté dos torios ajá uno de allá afuera pero hace todos los vecinos una funda de carne en su casa una funda de carne en su casa una funda de carne en su casa a todos los vecinos o sea la otra cocinaron para la gente de aquí ok o sea que 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 tú no le das de la comida del compromiso a los misterios tú le cocinas una parte a los vecinos no crudo a los ah se lo da crudo que ellos lo cocinan un toro entero para de ruín para ellos para ellos wow increíble ve acá y entonces cuáles son tus fechas épicas de hacer fiesta la fiesta mi la fecha mi siempre yo haga la fiesta que sale el del 22 de mayo hasta el 26 este año yo no puede hacer por un compromiso yo lo coge de 4 hasta el 9 este año ok ok de la fecha mi la verdad es el del 22 hasta el 26 ok de mayo de mayo esas son tus fechas épicas de hacer fiesta si y yo veo instrumentos de bambú aquí es que tú haces gaga también si yo tengo gaga acá ok tú haces gaga si el gaga se llama gaga oso gaga oso ah yo lo llegué yo lo llegué ahí fue que yo te conocí si en la red de un gaga muy bueno si gaga oso veo que tú tienes el apoyo de todos de todos los honganes llámese Betén saludo Betén saludo Betén alianza alianza Emilio de Emilio señores Emilio Bosú si y todos esos personajes más un gana respetable de esta República americana como llega esa alianza de ustedes como ustedes llegaron a a unirse todos tu sabes ya si al final cuando tú portate bien tú nunca tienes ningún choque ningún problema ajá tu el mundo te busca ok el problema es cuando ya tú eres una gente problemática problemática la gente te soporta no te quiere mira cuando tú eres una gente amable todo el mundo ese barrio vive todo el mundo no 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 yo venía preguntando y todo el mundo me decía oye ese hombre querido aquí una pregunta que no quiero que se me olvide háblame de lo cansó tú prepara a la gente para cansó también sí háblame de eso qué es lo que hay que hacer para uno venir a prepararse aquí de cansó el cansó el primero que llegue a la casa tú eres papá cansó también sí yo soy papá cansó ajá tú llegas a la casa ahí yo no tú llamas el fegay ahí ese fegay que llamas va a saber si tú estás preparado para cansó si no estás preparado porque si tú estás preparado fegay te puede cansar si no estás preparado va a decir que no ah o sea que todos no podemos ser cansó fegay es que decide si si tú puedes ser si tú no puedes ser así es ah ok ok así es entonces y hay una fecha específica de que tú lo prepara ellos o no importa el día que ellos lleguen no y el primero porque el canzón no va a ser así es una cosa bien planificado ok que puede tratar un año seis siete meses preparando con la gente canzón porque tú no puedes siete meses sí preparando tú no puedes entre una gente no puede canso así de hoy a mañana no para que aprendes lo que llama la son la son también si tú no sabes trabajar tú no tienes nada tú no sabes nada de de mi teleno nada tú no puedes ser cansó no puedes ser cansó primero tú tienes que pasar a ser macut luego entonces para tú ser cansó de sí no es importante tú para ser macut para ser cansó ya si tú te llegas de una familia ya que tiene mi teleno quizá ya hizo otra cosa tú no sabes no tienes familia nada más tú decir voy a cansó no la canción no se hace así ok ok eh bueno antes ya para no quítate más tu tiempo algo más que tú quieras agregar en la entrevista que tú quieras decir que tú quieras explicar saludar a alguien saludar a toda la familia eh aquí en la altura y flusa mi número aquí el teléfono ajá eso lo vamos a dar ahora el número lo vamos a dar ahora eh cualquier persona que viene que quiere venir a llamarme a trabajar a cualquier momento me puede llamar ese número tú trabajas con gente internacionales y gente nacionales si yo trabaja con mucha gente internacional también hay mucha gente que no viene aquí yo trabaja con el teléfono ok danos el número de teléfono 829 579 5732 eh repítelos 829 579 5732 ok no tiene otro más ese es ah excelente podemos ir allá adelante para culminar en la botánica en las habitaciones para que la gente no para que tú no puedes explicar voy a dar una vuelta ahí ok señores vamos allá esperen aquí una pregunta hermano que significa esto ese ese basen ese basen de sin 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 de porque es el que ok 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 o sea es una agua bendita aquí la gente se pueden bañar y salen bendecidos por metagüe así ok ok vamos para adelante señores recuerden estamos donde ya en el unga de fiusa el unga de bávaro hermano y qué significa esto aquí este punto este punto este punto se ve terrible aquí qué significa esto aquí es la fuerza de búzú ok ok es la fuerza de búzú que aquí es ok es la fuerza del hombre que acá ok todo el trabajo que puede hacer es que viene aquí a correr un poco de la fuerza de hombre a hablar con él a lo trabajo ok aquí está un espíritu comprado sí es el búzú y aquí está ok el diablo comprado lo sentaste ahí increíble ese es su lugar y esto aquí aquí es el balón del cemeterio el balón del cementerio eso representa el cementerio aquí ese principio es el cemeterio cualquier trabajo más de la fuerza y viene aquí a la cual el balón hace lo que tú haces ahí coge la tierra ok ok aquí es el fegay o sea ese que caliente la casa más simple el trabajo está caliente ok así es el trabajo del chipa ok el bucar representa al fegay es un punto de fegay que está ahí es el punto de fegay que está ahí señores mucha gente representa la casa mucha gente no sabían eso allá lo va a aceptar si aceptan ok aquí se calienta el trabajo ok que se calienta la casa ok hermano y aquí vamos a enseñar el primer casal tal si el potomita es el potomita si es el potomita que representación tiene el potomita el potomita si el aital si el potomita se de barato tú no tenías tal porque es la fuerza del altar todo la fuerza todo el misterio de todo de aquí que está esa es la base si de buen altar se llega el fegay ok ese lado cosa más fuerte que hay o sea ahí eso representa a Dambalá también de toda toda la 21 división de 21 división ok están ahí ok la fuerza del altar aquí que está ok gracias a la misericordia un punto que yo no sabía señores vamos allá entonces para entrevistar que significan esas locos aquí aquí ese es una fuerza de trabajo ese es la fuerza de trabajo ahora es de la fiesta ok ahí hay un punto ahí ese es el punto de Buzú ok ese es el punto de Buzú preparo ahora para los trabajos ahí es el otro punto de Dantó con Agüe ajá increíble señores miren aquí yo pensé que era como uno parece parece como un cementerio hay que hay alguien enterrado no para los trabajos para quedarle caliente para los trabajos ok vamos allá entonces para que nos explique de la botánica y esas cosas miren aquí señores este es el punto de Fegay Bucá y aquí ajá ok ah pero primero va el Potomita ese que es la fuerza de la base después el Fegay después viene todos nosotros gracias a la misericordia señores recuerden estamos en lo alto de Fiusa en la calle del Brujo como le dicen vamos a ir a la botánica Inmaculé ahí mamá esa es la mitad de mi trabajo esa es la Virgen Altagracia aquí Dominical ese es mi país es Inmaculada Inmaculada háblanos de esta botánica aquí si se puede esa botánica la gente que viene no necesita buscar un medicamento en ninguna parte aquí mismo no cumpla todo un medicamento ¿podemos entrar? sí ok una pregunta una pregunta una pregunta salud doña ¿cómo estamos joven? ese es ella que trabaja aquí ok ok una pregunta ¿qué representa esa caja? esa caja hay mucho trabajo que hacer yo necesito de esa caja hueca para escribir el trabajo para mandar el trabajo aquí sí ok 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 para escribir el trabajo ok y entonces vamos a suponer yo quiero un trabajo de amor que yo tengo que comprar aquí aparece claro hay muchas cosas señores el hombre el hombre está preparado bueno yo creo yo me voy a llevar un cuadro de eso hay muchas cosas voy a comprar un cuadro señores miren aquí el hombre el hombre está seteado miren ahí para amarrar ahí tiene la silla con colazo para trabajar amarrado o sea que todo lo que el cliente anda buscando aquí está no tiene que irse a ningún lugar no aquí puedo seguir todo ese para amor para bueno para el parte dulce para el parte caliente tú tienes todo oraciones tiene todo todo acá ¿cuánto cuesta un puñal de eso? un puñal de 250 pesos me voy a llevar uno también ok ok una pregunta ya para culminar vamos a suponer yo quiero una gente que me debo un dinero y no tiene con que y no me quiere pagar teniendo que yo tengo que hacer aquí dime aquí no es lo único lo que tú tocas que tú tocas yo trabajo ahí es un trabajo dulce ok tú coges lo coges lo coges con el agua y hay mucho trabajo de hacer yo coge las cosas del monte yo trabajo con muchas hojas hojas o sea que tú no trabajas casi con yo trabajo con algunos de hay mucho trabajo yo trabajo ligado con la de aquí también con las hojas del monte ok el gran buen ok si yo estoy viendo calienta negocio calienta negocio calienta negocio tú sabes cómo decir cuando el negocio frío ahí tú puedes caer lo coge calienta negocio ajá tú lo ligas con el aceite acacia esos son aceites si con ese aceite acacia lo ligas hay mucha gente que lo pone ligas con con la forma muy buena dulce ok yo lo ligas con el polvo con el agua también yo coge la hoja del monte también ok y hace ese trabajo ya bueno hermano para no quitarte más tiempo algo más que quieras agregar aquí estoy háblame podemos ver la casa sí porque yo antes nosotros culminar porque eso es algo importante señores oigan bien si ustedes vienen de un lugar lejos mire el hombre tiene está tan preparado que él tiene si tú vienes de un lugar yo creo que no es necesario entrar no es necesario no es necesario increíble porque uno hace bien uno está aquí hace la obra y si una gente tiene su cuarto y quiere vivir aquí alquilado también puede venir también alquila también exactamente señor oigan bien usted viene vamos a suponer de puerto plata no tiene donde vivir él te mete aquí por un par de días hasta que él te prepare así es un ejemplo una gente que viene hace canso tú sabes que tú dices siete meses se queda ahí los siete meses si no es de aquí si no es de aquí se queda ahí también increíble pero es un proceso grande hermano sí bueno algo más que tú quieras agregar yo creo que como yo explico a la familia aquí me buscan para los todos tipos de trabajo la buena y la mala aquí para servir el alto de fuerza con gracia la misericordia con el juro ya aquí ya ustedes saben hermano ya muchas gracias vamos a repetir tu número de teléfono otra vez ya para culminar ah mírenlo aquí 829 señores oigan ahí el número de teléfono 829 579 5732 recuerden brujo ya en lo alto de fiusa hermano gracias y bendiciones ya ustedes saben señores gracias a todos ustedes por ser parte de este movimiento nos despedimos del brujo ya señores recuerden estamos aquí en la botánica el hombre tiene botánica de todo hermano pues ya vamos a culminar aquí un saludo para emilio si batizén betén betén un saludo para todos alianza alianza todos de la humana saliendo para todos aquí yo estoy en el alto de fiusa ajá un saludo para santa malta la gueta aquí para servirlo yo no te invito a la fiesta para el lado otra el año que viene voy a invitar aquí si dios quiere la tendremos ya tú sabes hermano bendiciones nos despedimos rompe